¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar nuevamente por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy traemos para ustedes una receta exquisita, mondonguito a la italiana. Así es, amigas y amigos, hoy les traemos una riquísima receta, mondonguito a la italiana. Este es un plato ya clásico de nuestra gastronomía peruana, que posee raíces italianas y es ideal para disfrutarlo un domingo en familia. Es muy fácil de elaborar. Toma un poco de tiempo cocinar el mondongo, pero después es una fiesta llevarlo a la sartén junto a un riquísimo aderezo y una mixtura de ingredientes que lo hacen realmente una delicia para el paladar. Sin más, nos vamos con los ingredientes. Esta receta rinde para cuatro porciones. Para nuestro mondonguito a la italiana necesitaremos un kilo de mondongo. Aquí yo escogí para el plato parte panza y ya lo tengo zancochado. Más adelante les vamos a mostrar cómo lo hicimos. Ah, y de preferencia les recomiendo utilizar mondongo nacional, pues es muchísimo más sabroso. También necesitaremos cuatro papas amarillas grandes, peladas y picadas en bastones. Estas pesaron aproximadamente 700 gramos antes de pelar y picar. Dos cebollas medianas cortadas en juliana gruesa, las cuales pesaban 240 gramos antes de pelar y picar. Una o dos tazas del caldo que reservamos de cocer la panza. Aceite vegetal, un tomate mediano maduro y lozano, cortado también en juliana gruesa. Una zanahoria mediana cortada en bastoncitos delgados de unos 5 centímetros y cocidos en agua con sal. Y media taza de albergitas, cocidas también en agua con sal. Medio ají amarillo grande cortado en tiritas, también de unos 5 centímetros de largo. Tres cucharadas de pasta de tomate. Dos cucharadas de ají amarillo o ají mirasol molido. Dos cucharadas de perejil finamente picado. Dos hojitas de laurel y un trocito de hongos secos que se remojan en agua unos minutos antes de usar. Estos son los mismos que se usan para los tallarines rojos y que encontramos en todos los mercados peruanos. Una cucharada de ajos molidos o rallados. Una pizca de comino, pimienta al gusto y sal al gusto. ¡Nos vamos con la preparación! Bueno, vamos a comenzar alistando los ingredientes para este delicioso mondonguito la italiana. Primero, unas 3 horas antes de comenzar la preparación propiamente dicha, debemos poner a cocer el mondongo. Esto incluso lo pueden hacer un día antes, pero como mínimo unas 3 horas antes. Yo tengo aquí un kilo de panza de res nacional. Hemos escogido panza nacional, pues tiene muchísimo mejor sabor. Esta panza ya la tenemos previamente lavada y limpia. Ahora vamos a ponerla a cocer. Primero por 15 minutos en abundante agua. Pasados esos 15 minutos, retiramos la panza de la olla. Y cambiamos el agua y ponemos la panza a cocer nuevamente. Agregamos 2 ramitas de hierbabuena. Y vamos a dejar que esta hierva por 5 minutos. Pasado este tiempo, retiramos la hierbabuena, pues ya nos dejó todo su sabor. Y ahora sí, vamos a dejar cocer la panza por 1 hora. Regresamos. Ya pasó 1 hora y nuestra panza ya está bastante avanzada en su cocción. Así que ahora, añadiremos 1 cucharada de sal. Vamos a dejar que termine su cocción. Tomará de unos 40 a 50 minutos más. Hasta que la panza esté tierna, pero que aún mantenga cierta firmeza. Regresamos. Finalmente, tenemos lista nuestra panza. Ha tomado 2 horas y 10 minutos en cocerse. No olviden reservar 1 o 2 tazas de este caldo para más adelante. Ahora, podemos retirar la panza de la olla. Y dejarla enfriar. Una vez que la tenemos fría, ya podemos picarla. Comenzamos cortando en tiritas de más o menos 1 centímetro de ancho por 4 o 5 centímetros de largo aproximadamente. Este tamaño es ideal para un bocado. Y vamos a hacer esto con toda la panza. Una vez que la tengamos lista, reservamos. Y continuamos alistando el resto de nuestros ingredientes. Vamos a picar nuestras peruanísimas papas amarillas o papas blancas si así lo prefieren. A mí personalmente me gusta hacer mis papas fritas con papas amarillas o guairo. Las cortamos en bastones gruesos. Así. Ya están. Y ahora vamos a colocarlas en agua por media hora para que liberen su almidón. Y luego vamos a enjuagar, escurrir, dejar secar y reservamos. Continuamos con el ají amarillo. Vamos a usar solo la mitad. Quitamos las venas y picamos en bastoncitos delgados. Así. Listo. Seguimos con la cebolla. Esta la vamos a picar en juliana gruesa. De esta manera. Nos vamos con el tomate. Igualmente, lo vamos a cortar en juliana gruesa. Y quitamos las semillas. Y ya está. Toca picar la zanahoria. Esta la vamos a picar también en bastones delgados. De unos 4 a 5 centímetros de largo. Y por último, vamos a poner a zancochar las alberjitas en agua con sal. Luego de 3 minutos, a partir del momento en que rompa el borrón, vamos a agregar los bastones de zanahoria que acabamos de cortar. Y dejamos cocer ambos por 2 minutos más. Colamos y reservamos. Por fin tenemos todo listo. Así que ya podemos comenzar con la preparación final. Vamos a comenzar friendo nuestras papas. Yo lo voy a hacer ahora, pero si ustedes cuentan con ayuda, pueden freírlas a la par que preparan su mondonguito a la italiana. Y a la par, van graneando su arroz blanco. Tengo aquí mi ollita freidora. Y vamos a añadir abundante aceite vegetal. Dejamos que caliente. Y añadimos las papas. Movemos un poquito y dejamos que se frían por unos 4 minutos aproximadamente. La papa amarilla se cuece bien rápido. Nuestras papas amarillas ya están listas. Nos ayudamos con un colador y las colocamos sobre papel absorbente. Y repetimos hasta terminar de freírlas todas. Y cuando terminemos, reservamos. Ahora sí ya podemos comenzar nuestro mondonguito a la italiana. En una sartén honda, colocamos un chorrito de aceite vegetal. Y agregamos la cucharada de ajos molidos y la pizca de comino. Y freímos unos instantes, hasta que se empiecen a dorar los ajos. Luego, agregamos las 2 cucharadas de ají amarillo molido. Y movemos constantemente, hasta que se sofría muy bien. Así. Cuando veamos que el aceite se empieza a separar en el fondo de la sartén, como ven aquí, es el momento de agregar la pasta de tomate. Movemos un poquito. Así. Y añadimos las hojas de laurel y los hongos hidratados. Agregamos un poquito de caldo para recuperar los jugos. Y seguimos sofriendo por un par de minutos. Hasta que volvamos a ver cómo se separa el aceite en el fondo. Así. Es en este momento que vamos a añadir la cebolla. Revolvemos. ¡Qué rico nos está quedando este aderezo! Agregamos una pizca de sal y le damos unas vueltitas. Agregamos otro chorrito de caldo y seguimos moviendo. Y luego añadimos el montonguito. Necesitamos que este tome todo el sabor del aderezo. Revolvemos bien. Esto ya huele increíble. Añadimos las tiras de ají amarillo y pimienta al gusto. Revolvemos. Añadimos otro chorrito de caldo y salteamos todo por unos 4 o 5 minutos. Pues como les dije, el montonguito debe tomar todo el sabor de este maravilloso aderezo. ¡Qué delicia! Esto realmente huele delicioso. Agregamos otro chorrito de caldo. Este nos ayuda a que todo se mantenga jugosito. Seguimos moviendo. Vamos a probar la sal. Hasta ahora está perfecta. Recuerden que su caldo también tiene sal. Y seguimos moviendo. Agregamos un poquito más del caldo, según sea necesario. No dejen que nada se les pegue. Agregamos ahora el tomate en juliana. Y mezclamos todo muy bien. ¡Qué maravilla! Seguimos agregando caldo. Esta vez, más cantidad. Debe verse bien jugosito. Seguimos moviendo. Me encantaría que pudieran sentir el aroma de esta preparación. Es realmente exquisito. Añadimos las zanahorias con las albergitas. Mezclamos bien. Y vamos a probar la sal por última vez. Voy a agregar un poquito. Con esto ya va a estar perfecto. Y seguimos revolviendo. Esto ya casi está listo. Ponemos más caldo. Como les digo, debe quedar bien jugosito. Finalmente agregamos el perejil finamente picado. Y más caldo si es necesario. Al gusto. Damos una última movidita. Y ya lo tenemos listo. Dejamos reposar un minutito. Y ya podemos servir. ¡Maravilloso! Nos ha quedado increíble. Bueno, amigas y amigos. Aquí tenemos ya servida una porción de arroz blanco. Y una porción de papas fritas. Ahora sí, vamos a servir nuestro mondonguito a la italiana. Sacamos una porción. Y servimos sobre las papas. Miren, está humeante, jugosito, realmente delicioso, sabrosísimo. Le ponemos un juguito para mojar bien las papitas fritas. Amigas y amigos, esperamos que la preparación de hoy haya sido de su más completo agrado y que se animen a hacerla en casa. Como habrán observado, teniendo ya el mondongo cocido y listo el resto de los ingredientes, la preparación en sí es muy fácil y rápida de hacer. Estamos seguras que con las instrucciones del video obtendrán un plato verdaderamente delicioso. Esperamos sus comentarios y les pedimos que compartan nuestro video con sus familiares y amigos, ya que de esta manera nos ayudarán a seguir creciendo. Gracias a todos, cuídense muchísimo y hasta un próximo video. Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. Y recuerden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle clic a la campanita que está al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!